y yo le sigo, le sigo la corriente pero no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar Títulos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenido y bienvenida seas a tu canal favorito de Ingeniería del Planeta no Ingeniería del Planeta, sino que es el canal más querido del planeta no, en serio, es broma bueno, estamos de estreno como ya veréis he querido guardar este día para una ingeniería que a mí personalmente me encanta ya lo he dicho en más de una ocasión cuando yo empecé a trabajar como ingeniero pensé que me había equivocado de carrera y que tenía que haber elegido Ingeniería Mecánica por muchísimos motivos que ahora hablaremos así que nada, vamos a empezar ya no quiero enrollarme más que ya me dicen mucho que me enrollo que hago unas introducciones eternas empezamos con Ingeniería Mecánica así es como ya os dije antes Ingeniería Mecánica para mí cuando yo la conocí cuando ya estaba prácticamente terminando la carrera pues bueno, empecé mis prácticas y recuerdo que bueno, aproximadamente en torno al 90% de mis compañeros eran Ingenieros Mecánicos la verdad es que yo me quedaba fascinado con lo que hacían era Ingeniería en estado puro se pasaban el día diseñando piezas, diseñando motores, diseñando estructuras y la verdad es que como digo a mí me fascinaba luego con el tiempo me fui dando cuenta que era algo generalizado que en la industria los Ingenieros Mecánicos estaban cotizadísimos que todos tenían trabajo no tengo datos fieles no he podido ver ningún informe actual sobre la empleabilidad de los Ingenieros Mecánicos pero os puedo garantizar por lo que yo he visto por el tiempo que llevo trabajando al Ingeniero Mecánico no le va a faltar nada de trabajo están muy solicitados y es porque es una Ingeniería muy polivalente es lo que más me fascina de esta Ingeniería que es extremadamente polivalente puede hacer absolutamente de todo hemos hablado ya largo y tendido acerca de las atribuciones de los Ingenieros Técnicos Industriales o de los graduados en la rama industrial eléctricos, electrónicos, mecánicos y químicos el Ingeniero Mecánico es el que abarca prácticamente todo puede firmar proyectos de estructuras industriales puede firmar proyectos de alta tensión con la clásica limitación de los 66.000 voltios pero que vamos, rara vez va firmar proyectos de tanta tensión además de eso tiene unas competencias exclusivas inherentes a su especialidad que son los motores sin límite de potencia limitación que sí tienen el resto de ingenierías industriales por lo tanto es como estáis viendo una ingeniería súper polifacética además de eso hoy precisamente me he enterado de que el Ingeniero Mecánico es el único que puede acceder al máster habilitante en Ingeniería Aeronáutica esto sí que me dejó loco si no ha sido una rata de la universidad donde lo he consultado esto es loquísimo porque que un Ingeniero Mecánico pueda firmar proyectos de construcción de aviones nos hemos vuelto locos en fin, fijaos las competencias que tiene este ingeniero es que es absolutamente de locos yo he estado meditando mucho acerca de esto de por qué el Ingeniero Mecánico tiene acceso a la Ingeniería Aeronáutica y bueno, tiene su explicación si tú analizas el plan de estudios del Ingeniero Mecánico pues bueno, te vas dando cuenta de que además de asignaturas relacionadas con la Ingeniería Mecánica mecanismos, máquinas, máquinas térmicas bueno, máquinas de todo tipo diseño de máquinas, vibraciones, etc. también tiene bastantes asignaturas más que el resto de las Ingenierías Técnicas Industriales relacionadas con fluidos tiene mecánica de fluidos tiene ingeniería de fluidos tiene también muchas asignaturas relacionadas con estructuras y claro, esto a la Ingeniería Aeronáutica le va al pelo ya sabéis que cuando digo aeronáutica también me refiero a la Aeroespacial que es exactamente lo mismo por cierto, me gustaría desmontar un mito acerca de esta Ingeniería porque me he dado cuenta de que esto se comenta mucho por YouTube hay alumnos que piensan que en Ingeniería Mecánica se estudia mecánica es decir, mecánica de vehículos mecánica de motos y todo esto muchos eligen esta Ingeniería con el objetivo puesto en la Fórmula 1 o cosas así yo diferenciaría mucho lo que es esta Ingeniería con automoción yo creo que no tienen nada que ver sí que es verdad que esta Ingeniería Mecánica tiene una asignatura relacionada con combustión creo que alumnos que van buscando temas más relacionados con automoción deberían estudiar un grado superior en automoción o similar la Ingeniería Mecánica está más enfocada al ámbito industrial si uno analiza las salidas profesionales del Ingeniero Mecánico se dará cuenta que básicamente gira en torno al ámbito industrial equipos mecánicos instalaciones energéticas instalaciones eléctricas plantas industriales etcétera, etcétera no está enfocada a la automoción por eso que si estás pensando en estudiar Ingeniería Mecánica porque tienes vocación de mecánico yo creo que esta no es tu ingeniería evidentemente sí que se pueden aplicar conocimientos aprendidos en Ingeniería Mecánica con partes de un vehículo como son el diseño de los chasis de los cadenados de los ejes y todas esas cosas pero no se estudia mecánica no la mecánica como nosotros la conocemos por cierto una cosa que me ha llamado bastante la atención es la satisfacción de los alumnos con el grado en especial con los profesores o sea, los profesores sacaban notas de 8, 8 y medio eso para un profesor está muy bien desde luego que la gente salga tan contenta de este grado dice mucho a su favor la nota de corte este año no ha sido excesivamente alta en torno al 11, 11,5 así que es una ingeniería asequible no como las biomédica, aeronáutica, etcétera que tienen notas intratables yo esta ingeniería se la recomendaría a personas que saben que quieren estar dentro del ámbito industrial pero no saben exactamente en qué especialidad hay muchísima demanda de ingenieros mecánicos y ya sabéis que cuando hay mucha demanda y poca oferta no digo más así que nada amigos esto es lo que tengo que decir acerca de la ingeniería mecánica una ingeniería repito que me encanta yo en su día ya me arrepentí de no haberla elegido pero bueno mis motivaciones eran más pensando en el futuro pensando en si iba a tener trabajo si iba a poder encontrar trabajo rápido y fácil y no tanto en la vocación sí que es verdad creo que lo he dicho al principio para esta ingeniería hay que tener algo de vocación si quieres hacer algo a gusto y quieres estar contento en tu puesto de trabajo elige algo por vocación no lo elijas ni por el dinero ni por la salida profesional no cometas ese error porque es muy probable que te vayas a arrepentir no hay nada mejor como divertirte en el trabajo porque es la única vía en la que por un lado lograrás el éxito en todos los ámbitos de la vida y en segundo lugar nunca más en tu vida volverás a trabajar pues nada amigos espero haber despejado dudas nos vemos en el próximo vídeo chao chicos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.